Volvió a este centro de convenciones del Hospital Cienfueguero a promover experiencias de trabajo, en esta ocasión vinculadas a la urología. Aquí un centenar de especialistas de todo el país desarrollarán un amplio programa científico para el abordaje de temas de interés en el gremio. La litiasis urinaria, los tumores del aparato urinario y también los tumores en la urología pediátrica. Ver todo ese conglomerado de enfermedades que afectan, enfermedades transmisibles y no transmisibles al varón en una incidencia de 3 a 1 comparado con la mujer. Y por qué razón, aparte de la genética, la carga genética que trae ya por sí el varón cuando nace, por qué razón su expectativa de vida es menor en consideración que en la mujer, por qué llega al médico mucho más tarde que la mujer para tratar una enfermedad que encima tiene mayor incidencia. Todo el tema del machismo, el cáncer de próstata, esa incapacidad de reconocer que está mal o de sencillamente restar la importancia. Novedades de tratamientos, maniobras, intervencionistas, así como la actualización sobre técnicas y estrategias en padecimientos frecuentes, como la litiasis urinaria, centran la atención en este Congreso Nacional de Urología con sede en Cienfuegos. Es un punto de partida de actualización para superación en el transcurso de la formación como especialistas y de especialistas ya formados para una mejor actuación para los pacientes, tanto en la edad pediátrica, sobre la enfermedad renal litiásica y la urooncología. Es importante la evidencia científica. Nosotros sin evidencia científica no podemos aplicar los tratamientos que realmente funcionan y cada país, cada locación, cada región contribuye con información que genera y ayuda a que se desarrolle una evidencia científica sobre la cual nosotros podemos manejar los tratamientos de las enfermedades, progresar a través del tiempo con los nuevos descubrimientos. Entonces, la importancia nace inclusive en cada médico. La Asociación de Urología de Centroamérica y el Caribe, representada aquí por la doctora Ingrid Pesky-Arravanti, actualizó sobre los desafíos de esta comunidad científica en torno a las soluciones que demandan tales problemas de salud en la región de las Américas. Mayelin del Sol, Noticur.